No podemos detenerlos, porque nosotros, amados hermanos, tenemos ese problema actualmente. La mayoría de nuestra juventud se echa a perder hasta en la casa. Y la única razón es igualito como el pueblo de Israel. Israel lo visitó el Señor y Él quiso que Él era su casa y Él quiso vivir en esa casa en Israel. Pero ellos no lo mataron. Lo mataron. Hay muchas familias que tienen su casa, pero en su casa está muerto un Cristo. Está muerto, crucificado. Solamente lo tienen como un Redentor, como algo de salvación. Pero no lo tienen como Él dijo, versículo 33, a su nombre. Nuestros hijos se echan a perder porque nosotros no somos tan espirituales, sino que somos más carnales que espirituales. Y la Biblia lo dice. Dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana, pasado mañana, siga camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. La casa de él era Jerusalén. La casa mía es mi casa. Y esa casa es la casa de Dios. Yo no sé si usted se ha convertido a Cristo y lo deja fuera al Señor, pero mi casa es casa de oración. ¿Cuánto dice amén? Pero decimos, ¿cuánto pueden decir que es su casa de oración? No, pero ni hora. Hay unos que levantan la mano bien atrevidos, dice yo, pero no hay oración. No hay una comunión con Dios. No tienen alegría para con Dios. Y nosotros bien levantemos la mano y decimos, sí, pero no se nos servila. Por ejemplo, nosotros en la iglesia hay una ordenanza en la iglesia. No tenemos ordenanza ni mandamiento. Bajarlo como usted piense, porque nadie lo va a andar a supervisar. Una hora de oración el día lunes. Y si es posible ayuno y leer la escritura. Un día ponemos. Para algunos que no lo hacemos. Pero yo tengo un Espíritu Santo. Que como mi casa es de Dios, me despierta y me dice, ahora, vamos a orar. Y a veces en mi otra casa no hay nadie ni que nos hable. Porque no está el Espíritu de Dios. Porque Él nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y Él nos iba a enseñar a clamar en los últimos tiempos. Son los últimos tiempos donde nuestros hijos crecen y se pierden. Hasta en la propia casa. Muera. Morir. Nosotros hacemos morir a Cristo en nuestro corazón. En esta casa. El Señor dijo que nuestra casa, nuestro interior, nuestra vida personal era la casa de Dios. Era un templo y morada del Espíritu Santo. Pero ya no es templo y morada del Espíritu Santo. Se ha hecho cueva de balones. La mayoría estamos pensando en los quehaceres de la vida. En los afanes. En lo que nos viene en el día. Yo no voy porque tengo mucho que trabajar. Yo no hago esto porque tengo que hacer esto. Pero voy a hacer para otras cosas, amado hermano. Como no estamos puntuales ahí. Por eso nosotros nos hemos equivocado a tener a Cristo en nuestro corazón. Jerusalén se equivocó. Jesucristo no va a estar allá en el monte. No va a estar en lugares donde usted vive. Oye que hay convivios y que hay lugares. El Cristo que yo conozco va a estar en su corazón aquí. Cuando dice, amén. Dentro de mí. Dentro de usted está el Señor. No está afuera. Su nombre. El que lo tiene afuera es el que está muerto. Es posible que un profeta muera afuera de Jerusalén. Dios no está en el monte. El Señor le dijo a la samaritana. Ni en este monte, ni en este lugar van a adorar al Señor. Ustedes no saben cómo lo van a adorar. Lo van a adorar adentro. A su nombre. Denme fuertes palmas al Señor. Porque a veces nos olvidamos que Cristo no está con nosotros. Que cree que está aquí en este hotel. No, mentiras. Aquí no está si usted no viene. De uno, dos o tres. Con dos o tres que estuviéramos reunidos aquí. El Señor está aquí. Él lo prometió. Donde dos o tres congregados en su nombre. Ahí voy a estar yo. Pero fuera de tres congregados en su nombre. No está Él. Pero nosotros dijo el Señor que vino a nosotros. E dijo, mío, dame tu corazón. Y Él entrará y estará contigo. Pero nosotros lo hemos sacado. Y vallito vamos a Jerusalén. ¿Cómo quedó Jerusalén? 34 a su nombre. ¿Cómo quedó? Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas. No quieren los hombres de Dios. Hay gente que no quiere a los hombres de Dios que le diga la verdad. Hasta para decirles, pares hermano, por favor, para leer la Escritura como Cristo le dio la Escritura. Hay gente que se enoja. Yo vi en la iglesia que fuimos a ver y le digo a la señora, bueno, yo no he parado porque no quiero. Entonces, su problema, pero Dios ni quiere porque si Jesucristo lo hizo honrando la Palabra de Dios, dice, que dice Lucas 4, versículo 16, Él se paró y leyó las Escrituras. Si Él honró la Palabra, ¿por qué nosotros no la andremos? ¿Y por qué tenemos que poner el ejemplo nosotros que es cuando llega el sotanudo en una corte y usted va a arreglar sus situaciones de justicia? Con el juez y se mira que entra con aquel, a más o menos, un dano con todo aquel, con qué sope, sopilote, como que es, no me acuerdo. Y entra y todos se paran, y si no se paran, porque el policía te da una pistola. Y si no te paras, amén, te llevo preso. ¿Ha visto usted eso? Todos se paran. Y quítate los lentes y hazte esto, quítate la gorra. Vamos, vamos, todo le quítate, me muero, que se han dejado sin nada. Y nosotros lo hacemos obedientemente. Pero en la congregación de los santos y a los hijos de Dios, no queremos darle honra al Señor. Al contrario, queremos hacer lo que nosotros queremos. A su nombre. Jerusalén, fundamento de paz, fundamento de paz. Jerusalén es un fundamento de paz. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Ah, este evangelio no solamente era para mí. Es un evangelio para mis hijos. Cuando dicen amén. Tengo dos hijas casadas, además, uno con un pastor. El otro está a su mano sirviendo en la iglesia. Dos hijas consagradas. Consagradas al Señor. No tengo por qué decir, ay, padre, mis hijas salieron mal. Yo tengo que darte este nuevo. ¿Las puedo traer? Y presentárselas a ustedes. Un día vamos a ir a Denver para que usted conozca a mi hija allá. Y no les eche mentiras yo, porque a veces echamos mentiras. Pero mis hijos tienen que servir al Señor. Mi hija y yo serviremos al Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuánto pueden decir? Mi hija y yo serviremos al Señor. A su nombre. Siempre hacía con mis hijos esta. Esto hacía con mis hijos. Las abrazaba y decía, mi hija y yo, Señor, serviremos a ti. Nunca dejé de avanzar. Ahora no se dejan. ¿Pero por qué? Porque creen que tienen todo. Pero dice esto. Apedeas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? Dios, haga este ejercicio en su casa. Agarre a sus hijos. Si usted tiene esposo, y amárrelo bien. Y le diga, Señor, yo quiero que tú los cubras como la gallina cubre a mis polluelos. A su nombre. Y va a ser una gran bendición. Mis hijos son de bendición. Diga, mis hijos son de bendición. A su nombre. Esta es una gran bendición. Debajo de sus alas. Y no que si ese Señor se pone como gallina, como gallo. Está bien que hubiera dicho, yo soy el gallo. Amén. Como la gallina. Hasta donde se baja, Señor, hacernos el favor. Y nosotros, ¿cómo nos creemos tan gallos? Somos creyendo que la gallina está. A más hermanos. ¿Cómo somos estos? Santo. A más hermanos. Yo no sé cómo somos desagradecidos. Si Dios nos está dando un favor. Creemos a más hermanos. Ay, es que yo no siento nada. No es de sentir. Es de tener fe. De creer que Él vive en mi corazón. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Pero a veces no creemos que el Señor está con nosotros. Creemos que está en el monte, que está en el lado, que está allá, que está acá, que está a más o más. El Señor dijo, no vayan ni al desierto cuando le digan que el Señor está allá. ¡Mentiras! ¿Por qué nos dejamos engañar? ¿Por qué todo el tiempo somos dados a que nos engañen? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos en nuestro interior al Señor. Hoy le voy a decir, ¿por qué? 35. ¿No quisiste? ¿He aquí vuestra casa o es dejado? ¿Qué dice? Es una casa desierta. Desierta. Casa desierta. Hay muchas casas que están desiertas. A su nombre. ¿Cuándo dicen amén? A veces nuestra casa está desierta. Josué 15.6 Josué conoció una casa. Y eso muchas veces nosotros tenemos esta casa. Donde habita una familia. Donde los hijos están secos. Donde los padres quieren asumir la responsabilidad de ser cristianos. No te comienes, pero son alcahuetes también. Y las padres alcahuetes. Deja que sus hijos hagan lo que quieran sin decirles, sin estarles persistiendo. Que Jesucristo los ama. Jesucristo los ama. Y cambia tu corazón. Cambia tu corazón. Eso es lo que quiere Dios. Dios no te pone condiciones. Solo dice, amé tu corazón y voy a cambiarlo. Pero nosotros somos madres y padres alcahuetes que todo el tiempo no queremos decir nada. Pero aquí cantamos, danzamos, damos la gloria al Señor. Pero nuestros hijos, ¿a dónde están? Sin la cobertura de Dios. Porque en nuestra casa ni cantamos, ni alabamos a Dios, ni tenemos oración. No tenemos nada. Y nuestros hijos miran nuestra conducta, nuestra manera de ser. ¿Otra manera de ser? Amén. Dicen que son cristianos y se tiran unas palabras, otras también. Hasta la manera de hablar, te chequean tus hijos. Y sube este límite por Bet-Hogla y pasa al norte Bet-Araba. Y de aquí sube a piedra de Ojan, hijo de Rubén. Rubén, amos hermanos. Aquí dice, hay una piedra de Ojan, hijo de Rubén. Pero aquí dice, Bet-Araba. Al norte de Bet-Araba. Por eso se dice Arabia. Arabia queda en el desierto. Y en el desierto no iba a estar el Señor. Él dijo, yo no estoy en el desierto. Cuando digan que Cristo está en el desierto, no es mentira. Que está en el monte, es mentira. Ustedes no saben a quién adora, dijo el Señor. Pero ahora les voy a enseñar a quién van a adorar. Al que tienen adentro. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Bet-Araba. Hay casas en desierto. Esto quiere decir casa. Y Araba quiere decir desierto. Hay gente que está aquí. Pero está creciendo, creyendo en Rubén. Rubén era el hijo de la tribu de Judá de Japón. Y pensamos que somos hijos. Como somos hijos del cristiano. Somos hijos del hombre de Dios. Y pensamos que somos verdaderamente cristianos. Mentiras. Es el engaño más grande que le damos a nuestros hijos. Nosotros debemos demostrar nuestra vida consagrada a Dios. Aunque no digan nuestros hijos que están locos. Porque nuestros hijos dicen. Ay, no me prestas atención para ver una televisión, para ver una telenovela. ¿Qué quieren? Que estemos dos, tres horas con ellos. Y a veces algunos se las avientan. Por hacerles el favor a los hijos. No. Hay que ver con ellos, con nuestros hijos. A más o menos estamos perdidos. Nuestros hijos se han perdido. En nuestra propia casa. Y los que tenemos todavía que están creciendo esos retoños. Hay que cuidarlos. ¿Y qué dijo el Señor para cuidarlos? Para que lleven mucho fruto. ¿Qué dijo el versículo 15 de San Juan? 15, versículo 1. Yo soy la vida verdadera. Yo le voy al gozo. Amén. Pero mi padre es el labrador. Si comienza esa plantita a tener problemas. Hay que quitarle lo que no sirve. Porque cuando sea grande. No se aparte. Son sacahuetes que desde pequeños. Parecemos que son nuestros amados hermanos. Todos les aguantamos. Hay gente que tiene hasta sus hijos amados hermanos. Está grandotote y no hacen nada ni en la casa. No lavan ni la ropa. No lavan ni platos. No hacen nada. Amados hermanos son flojos. ¿Pues por qué? Está regañándonos hermanos. Porque la casa está desierta. No hay nada. No hay enseñanza. No hay enseñanza. De que sus hijos sean cultivados para cosas grandes. Y que se han quitado todo lo que no sirve. Para llevar muchos frutos. Comencemos a quitarles todo lo que no sirve. Amén. Al palito. Quitarle toda la cáscara y darle al palito. Y quitarle las cosas que no sirven. No, que mi hijo bien delgado. Que no va a aguantar un par de embarazos. No, lo va a aguantar. A eso dice la Biblia. No dice el Señor que no iba a aguantar. No le pegas al niño. Por eso no. Si hubiera dicho así Dios. Pero él es sabio. Él es sabio lo que está construyendo. Amén. Él no dijo así. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso quedó la casa desierta. De Araba. Al norte de Araba. Por eso mira usted el desierto de Sahara. Todos esos desiertos de Arabia. Con la descendencia de Ismael. Pero dice la palabra del Señor amados hermanos. Vamos a ver una casa que nosotros a veces. Amén. Tenemos. Josué diecinueve. Treinta y ocho. Es la casa que siempre no tenemos respuestas. Eso se llama Bet-Ara, Anad. Quiere decir casa sin respuestas. Irón, Migdal, Elorín, Bet-Kanak y Bet-Semes. Diecinueve ciudades con sus aldeas. Había gente viviendo en esa manera de ser. Bet-Kanak. Querían respuestas. Hay gente que está en un hogar. En una casa. Con una casa buscando respuestas. ¿Y qué hago pues? ¿Y qué tengo que hacer? O andan diciendo. Bueno. ¿Y por qué ese hombre no hace esto? ¿Por qué el hombre no hace eso? ¿Por qué no lo hace usted? Amén usted. Amén. Porque solamente buscamos respuestas. En la congregación y en lo espiritual. Si usted cree que allá le va a ir bien. Pues sácalo. Y después cuando le salga mal. Y usted no puede entrar al reino de los cielos. Usted va a dar. Va a dar cuenta de eso. A ver. Porque la misma palabra de Dios. Dice que antes de entrar. Al reino de los cielos. Tenemos que lavar nuestras ropas. Y nadie se quiere limpiar para lavar las ropas. Nadie quiere. No van a entrar. No van a entrar. Es el último versículo. Libro de la revelación de Apocalipsis. 22 versículo. 14. Vamos a leer. Estamos oyendo el mensaje. Estamos oyendo. Ya venimos a más. ¿Cuántos años venimos hablando? Límpiese. 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 Límpiese la vestidura. Límpiese su vestido. Límpiese. Y no su vestido este. Yo no lo voy a lavar eso. Yo no lo voy a lavar ese vestido. Le voy a lavar el vestido interior que usted tiene. Lo malo que usted tiene. Lo malo que acumuló. Que no puede sacarse. Y todos los tiempos estamos atorados. Y más si vamos a congregaciones. Que no creen en eso. No creen en eso. Y ya están todos sucios. Amá. Mírense. Límpiese. Bienaventurados los que ¿qué? Los que lavan sus ropas. Los que lavan sus ropas. ¿Por qué dice que lavan su ropa? Porque del trono de Dios sale el río. Y el Señor pone el río en nombre de Dios para que el río ese que saquen les lave la ropa. ¿Y ropa de qué? Nuestra conducta interior. Nuestra manera de ser. Pero nuestra manera de ser ha sido demasiado hipócrita con Dios. Que no queremos prestar atención. Seguimos y seguimos y seguimos haciendo lo mismo. Y a veces hasta tenemos una sonrisa hipócrita. ¿Vas a venir? A lo posible que sí. Se llama mano. No es eso. Yo me siento orgulloso de estar con mi Señor. Entonces llega usted solo. Sí. Solo. Porque yo voy a entrar solo al reino de los cielos. Amén. Amén. Yo no voy a levantar a nadie. El que lo va a levantar es el Señor. Amén. Cuando le dicen amén. Yo me voy a ir solo. Yo estoy preocupándome por mi situación personal. Amén. Yo no me lo puedo llevar a usted. Voy a jalar a esto. Voy a jalar a esto. Voy a jalar a esto. Porque esto es bueno. Porque esto es malo. No. Quien lo hará es el Señor. ¿Vale? Amén. A su nombre. Los que lavan su ropa para qué. Tener derecho. Derecho. Diga derecho. Esta es ley. Esta es ley para tener derecho. Estos son los derechos del verdadero cristiano. Lavar su ropa para qué. Para tener el derecho. Al árbol de la vida. Y para entrar. Por las puertas. Por las puertas. ¿De dónde? En la ciudad celestial. Y entonces el que brinca. El que entra brincado. Lo echan de ver. Porque estaba brincado en las bodas. Y lo hubieron vestido. Algo raro. Y le dijeron. Bueno. ¿Y qué? ¿Qué entró aquí? ¿Cómo te metiste? A ver. Pues. Me inundé el cobre. Cubierto a mente. Sí. Pero ahorita. Járrenlo. Y me lo saco para afuera. Y afuera. ¿Qué hay? Quince. A su nombre. Afuera. ¿Qué hay en esa ciudad? ¿Quiere usted quedarse con los perros? No. ¿Quiere usted estar fuera? No. ¿Del reino a los cielos? No. ¿Quiere usted estar en eso? Entonces no lave sus ropas. Si no quiere estar. No lo lave. No busque la base. Y si quiere entrar. Busque cómo le lavan las ropas. Aleluya. No. Con la ciencia. Audrita actual. No meta su ropa actualmente como la ciencia. ¿En qué? Pagar en la lavadora automática. Y usted paga. Usted puede pagarle a cualquiera para que le limpien la ropa. Y esos son los psicólogos. Usted paga 100, 200 dólares. Y lo hacen a usted limpia. Y al brujo también. 300, 200 dólares. Y el brujo le hace su limpia. ¿Quiere usted eso? Haga por ese medio. Pero a mí me llaman otro medio. Los fornicarios. Los homicidas. Los idólatras. ¿Por qué son idólatras? Se aman a sí mismos. Hay gente que se ama. Se sienta en una congregación. Y se ama a sí mismo. Como diciendo. A mí no me importa. Lo que yo soy el predicador. No lo estoy hablando yo. Perdónenme. Pero él está hablando el Señor a su corazón. A su nombre. Y este es el último capítulo. Del apocalipsis. Cerrando todo el epílogo de todo lo que dice. Aquí es donde el Señor se despide. Y digan. Ven Señor Jesús. Hay muchos que dicen. Ven Señor Jesús. Pero dice. ¿Y su ropa cómo está? ¿Cómo me está diciendo que venga? Pero si no está ni vestido de gala. Ni está vestido de novia. No está vestido de nada. Ni de santo. ¿Con quién vas? ¿Cuánto dicen? Amén. La casa quedó. Desierta. Amén. Es la profecía. Está en Jerusalén ahorita. Ahí hay mucha idolatría. Usted va a Jerusalén. Y lo que va a ir a ver. El día de mañana que vaya. Ahí yo voy a ir a Jerusalén. Porque ahí está la presencia. Lo que está ahí presencia. Idolatría. Ahí hay muchas capillas de los católicos. Todo lo hicieron católicos. Católicos. No hay cristianos. Se fue el Señor. Dejó de cierta la casa. Ya la dejó de cierta. El Señor dijo yo. Quise cubrirlo a ustedes como la gallina. Cubre a su pollo. Me voy. Dios se ha ido en muchas casas de nosotros. Y pensamos que nosotros somos cristianos. Pero Jesús se ha ido. ¿Por qué? Porque mi casa es casa de oración. No puedo hablar de la promesa. No tenemos oración. No tenemos comunicación con Él. No tenemos nada. Y nuestros hijos esperan garantía de nuestra vida personal. A su nombre. ¿Quién vive? Dios es bueno. Vamos a ver una casa. Josué 13, 27. A mí me gusta la casa del usurpador. A mí me gusta la casa del usurpo. Y en el valle de Bet-Aran. Bet-Nirán. Diga casa. Bet quiere decir casa. Bet. Casa. Su corzafón. Resto del reino de Sejón. Rey de Jezón. Todos tenían sus reyes. El Jordán y su límite. Hasta el extremo del mar. De Sineret al otro lado del Jordán. Hay gente que todavía ya pasó el Jordán. El Jordán significa el bautismo. Ya se bautizaron. Pero siguen siendo idólatras. Siguen teniendo a su Bet-Aran. ¿Qué quiere decir Bet-Aran? Bet-Aran. Quiere decir casa de altura. Hay gente que es tan idólatra que menosprecia hasta el hermano. Cuando llega el hermano dice. Ah, nosotros tenemos un buen carro. Ya vio el carro. Ah, ya oye la casa. Venga a ver. La casa está bonita. Ay, qué lindo. En lugar de decir. Vamos a la oración. Vamos a hablar del Señor. A su nombre. Porque el Señor ya no está ahí. Está Arán. Está la casa de altura. Mire mi casa. Cuántas cosas tengo. Mire el farrón aquel. Ah, mire el cuadro este. Mire acá. Yo lo que quiero es ver a Cristo en la casa. A su nombre. A su nombre. Lo que enseñamos nosotros. Lo enseñamos. Hay gente que busca el deporte. Ay hermanos. Ah, fíjate que yo me gusta el deporte. Ah, sí, sí, sí. Está bien. Pero yo lo que quiero es ver a ese Cristo jugando contigo. Amén. Que Cristo ande contigo. Amén. Que tú pronunces a Cristo en tu corazón. En todas las cosas que tú hagas. A su nombre. Pero si estás en la altura. Becarán. Todos pensamos que estamos en la altura. Y no. La altura no va con Dios. Vamos abajo. A la humillación. Todos queremos tener una altura. Hasta los jóvenes se sienten con altura. ¿Sí saben que los jóvenes se tienen buenos para salir adelante? Ellos no les importa. Pero ellos quieren salir adelante. Pues no pueden. ¿Sabes por qué? Porque ellos no se les facilita. Porque su vida está desierta. Su casa está desierta. No tiene nada de Cristo. Otro joven se va. Todo joven amado, hermano. Por eso usted mira los marcados. Todo eso. Los tatuines de la gente. Eso se marcaron porque tienen. Las jóvenes ahora. Con sus grandes águilas en la espalda. Con sus águilas en el pecho. Se llaman. Amados hermanos. Se llaman todo. Hasta el diablo. Se pinta más. ¿Por qué? Porque esa casa está desierta. Y solo las marcas pueden estar. Pero cuando está Cristo en nuestro corazón. Esos marcan. Las quisieras mosquitadas. Amén. Porque son terrenos marcados. Que el diablo ya marcó. Y se dejaron marcar. Ya tiene las señales el diablo. Ya sabe. Esa pata va a ser mía. Me la acabo. La marcas. Porque todos estamos pensando en la altura. Ay. Como este tiene. Un chiquito aquí. Un tatu chiquito. Me pinta un grande. Porque yo soy de altura. Entre más grande es el. El. Personaje que me pongo. Más mejor soy que él. Mira que mentirosos. Ve. Arán. Altura. Casa de altura. Una casa de altura. Que piensa. Amados hermanos. Que contenerlo todo. Ya veis. Vamos a ver. Betel. Diga Betel. Amén. Mire lo que hizo. Mire lo que hace. Vamos a ver que sucedió. Jueces. 1.22. Usted es una casa. Un Betel. Diga un Betel. Un Betel. Un Betel. Betel. ¿Qué quiere decir? Casa de Dios. Casa de Dios. También la casa de José. Subió contra Betel. Ya se vio eso. Su propia familia. Se fue contra la casa de Dios. Y que dijo el Señor. Cuando tú seas cristiano. Cristiano. Los enemigos. Los primeros enemigos. Son los de. Es su casa. Es su casa. Ahí se cumple. Los hijos son los primeros. Ay tú. Tanta iglesia papá y mamá. Tanta iglesia. Y a mí no me das ningún tiempo. Pero ya tienes otro. Que te hace tiempo. Tiempo. Como la jovencita ya tiene un hombre. Ya tiene. Los jóvenes tienen una mujer. Ya tiene quien le den tiempo. ¿Por qué le exige a la mamá? ¿Ah? ¿Por qué quieren ir? Contra Betel. Quieren ir contra la casa de Dios. Diga yo soy Betel. ¿Y qué había en Betel? La casa de Dios. Yo soy la casa de Dios. Yo soy un Betel. Por eso se llama Betel. En hebreo. Betel. Casa de Dios. En español quiere decir yo soy la casa de Dios. Y aún así. Esa casa subió contra Betel. Y aún así. Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque José era un hombre que halló gracia delante de Dios. Común no que haya gracia en la casa. Aunque estén en contra de Dios. Común no está la bendición de Dios. Pero que sea verdadero. A su nombre. A su nombre. A su nombre.